8 de la mañana, 47 minutos, y hace rato cuando nos íbamos a la pausa, preguntábamos ¿Qué son los mediadores comunitarios? Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida al Gilda Romero, quien es directora provincial de mediación, quien nos va a explicar justamente qué son los mediadores comunitarios, a qué se dedican, qué es lo que hacen, en qué van a mediar. Todo eso nos va a responder Gilda Romero. Gilda, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Te cuento, vos me preguntaste qué son los mediadores comunitarios. Primero te voy a contar qué es la mediación comunitaria, para qué sirve. La mediación comunitaria es una herramienta que se utiliza para ayudar a solucionar los problemas entre vecinos. Siempre puede haber los problemas una o dos personas y un tercero, que es el mediador que ayuda y conduce el proceso de la mediación. Para que el proceso de la mediación sea un momento de no tensión, para eso está el mediador comunitario, para conducir, para guiarlos a resolver los conflictos. Imagino que tienen un arduo trabajo día a día, porque los conflictos, a ver, todos los días se registra algún reclamo, algún conflicto vecinal. Por ahí, por suerte, no pasa a mayores, pero digo, siempre se registra algún conflicto y tienen un arduo trabajo que tienen que hacer día a día. Sí, a la dirección de mediación llegan muchos problemas, que son los cotidianos. Son los de todos los días, los que tienen los vecinos, que a veces llevarlo a la justicia es perder el tiempo, es gastar plata, y son problemas menores. Eso no significa que no sean problemas, que sean conflictos, pero son problemas menores que a través del diálogo pueden solucionarlos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Una medianera? Por ejemplo, te voy a decir los problemas que es la mediación comunitaria, que pueden ir a un proceso de mediación comunitaria. Los problemas de medianera, humedad, ruidos molestos, música, basura, los perros, todo eso es lo que generan los animales fuera de su casa, los ruidos molestos, la basura que saca el vecino fuera de horario, que rompen los perros, que me complica. Entonces nosotros siempre le decimos, mi eslogan es decir, no vivan con el problema, vayan y cuéntenlo, porque vivir con un problema, un conflicto es feo, y un conflicto que se lo puede solucionar a través del diálogo. A veces somos un poco orgullosos y no queremos contar o bajar un poquito el decibel y escuchar al vecino lo que está pasando. Childa, y cuando se presentan, no sé, dos vecinos que están teniendo un problema, pongámosle de humedad, y uno no quiere ceder, ¿cómo se reacciona en ese caso? Se hace un trabajo, primero se cita una parte, que es la que seguramente ha ido con el problema, con el conflicto a la dirección, con todo su problema, se lo evaluó, se llena un formulario, en el cual se sacan todos los datos, se cita la otra parte, y se trabaja primero con una parte y luego con la otra parte. Después se lo junta y ahí se hace el proceso de mediación. Como la mediación comunitaria no es obligatoria, es voluntaria, entonces cuando las personas no llegan a un acuerdo, no llegan a un acuerdo, no se puede llegar a... No se lo puede obligar. No se puede obligar a hacer el proceso de mediación. Claro. Pero yo te cuento que desde que estoy en la dirección de mediación, los problemas, el 75% de los problemas que llegan ahí se arreglan. Importante, ¿no? Porque son problemas chicos, no son problemas graves. Que quizás hablando, poniéndose de acuerdos, uno puede solucionarlo y puede vivir mejor. Claro, solamente hay que propiciarle el lugar donde ellos puedan expresarse, donde puedan escucharse y haya un tercero que es el mediador, los guía, los conduce y llegan a un acuerdo. Gilda, ¿dónde está ubicada la dirección? ¿Hace cuánto tiempo que están trabajando? ¿De qué hora puede la gente que necesita una mediación contactarse con ustedes? La dirección de mediación funciona en la calle La Madrid 3420, frente de ADEP, dentro de la Secretaría de Justicia. Nosotros estamos trabajando, esta dirección se creó con este nuevo gobierno, el gobernador Gerardo Morales le dio importancia a la mediación, es por ello que creó esta dirección, en el 2000, diciembre del 2015. Desde ahí estamos trabajando... Hace poquito. Sí, es una dirección nueva. Así es como hemos llegado a varios municipios de la provincia, llevando y creando centros de mediación. Porque sabemos que en los municipios llegan los problemas al intendente, los problemas cotidianos, los problemas de los vecinos de todos los días, como por ejemplo los ruidos molestos, el perro me rompió la basura, el árbol me tira la fruta a mi casa, me tapó las canaletas. Esos problemas llegan al intendente, cuando el intendente tendría que estar ocupándose de otra cosa, arreglando este problema. Entonces nosotros tomamos la decisión de trabajar con los municipios y a donde se puede, inauguramos un centro de mediación. ¿Cómo? El primer centro de mediación que inauguramos fue en Humahuaca, Libertador, La Mendieta, Monterrico, El Carmen, Perico, en San Antonio estamos a punto de... Estaba abierto, se cerró, pero estamos a punto de abrirlo. Y en Fraile Pintado tenemos ya todo preparado, tenemos todo sensibilizado, hemos hecho reuniones para que conozcan qué es la mediación, para qué sirve, está a punto también de abrirse ahí. ¿En el interior se trabaja en horarios distintos o son los mismos horarios para toda la provincia? No, en el interior ellos tienen sus horarios. Nosotros acá, porque tenemos doble turno, la dirección está abierta todo el día, de 8 a 20 horas, horarios corridos. Directora, y ya que están trabajando en el interior de la provincia, ¿qué es lo que usted ha podido ver? ¿Qué es lo que falta del trabajo, por lo menos de mediación, o de más diálogo de los vecinos? ¿Qué es lo que falta en el interior de la provincia? Los problemas de los vecinos siempre son casi lo mismo. Por supuesto que en distintas zonas, en distintas regiones de la provincia, tenemos un poquito... son diferentes los problemas. En Humahuaca no tenemos los problemas tanto de humedad como los tenemos acá en la capital o en otros... o en el ramal, donde las lluvias son más... Constantes. Constantes, entonces... Los vecinos por ahí son un poco... somos un poco orgullosos. Me voy a contar porque yo también soy vecina. Somos vecinos, que a veces no nos animamos a decir cuáles son nuestros problemas o directamente cerramos la puerta y no nos vemos más con ese vecino. El vecino, por ahí uno se compra una casa y sabe que en esa casa va a vivir toda la vida. Entonces, ¿qué es mejor? Tener buena convivencia, vivir en paz con el vecino, el que me puede cuidar la casa cuando yo no estoy, el que me mira si me roban. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en toda la provincia que tenemos que instalar esta cultura de paz y de diálogo en la provincia. ¿Están realizando cursos de capacitación? Te cuento. Primero te voy a contar que la semana pasada hemos firmado un convenio de asistencia y colaboración con el ente autárquico de los estudiantes, donde nosotros vamos a preparar como operadores comunitarios al personal que trabaja dentro del ente. Y en mayo vamos a preparar jóvenes mediadores dentro del ente. A través del ente, él es el que va a hacer la convocatoria a los chicos en los colegios. El ente va a elegir dos chicos por lo menos de colegio para prepararlos como jóvenes comunitarios. Creemos que los jóvenes, los chicos, son los que van a adquirir esta cultura, la cultura de paz y del diálogo para que ellos transmitan a los demás y podamos vivir en paz. ¿Esa capacitación que se va a dar en el ente va a ser dirigida al ámbito de la educación o al ámbito social? A los chicos se los va a capacitar en el ente. Los chicos van a ser seleccionados dentro de sus colegios a través del ente. Y los chicos vivimos en sociedad. Los chicos van a, cuando adquieran esas herramientas que son para transmitir el diálogo, la cultura de paz, la capacidad de escuchar y poder participar y que ellos sean los mediadores dentro de su colegio, dentro de su barrio, dentro de la familia. Eso es lo que queremos. Que adquieran la cultura del diálogo, la capacidad de escuchar y poder transmitir la cultura de la paz. Bueno, y decíamos recién que están también realizando cursos de capacitación en Jujuy, en Salta, ¿es así? Sí, el 23 de abril estamos cerrando, vamos a firmar un convenio también con la subsecretaría de mediación de Salta, que es una provincia que está muy avanzada con el tema de mediación, es una provincia modelo, que todo el país quisiera tener una provincia como Salta con respecto a mediación. Nosotros firmamos un convenio de asistencia y colaboración, vamos a firmar un convenio de asistencia y colaboración con Salta, para que nos traigan cursos para acá y nosotros poder ir allá a capacitarnos. El 23 vamos a tener un curso dictado por los capacitadores de Salta acá en Jujuy, para mediadores comunitarios. El 23 de abril. El 23 de abril. Y el 9 y el 10 de mayo, vamos a participar en el primer congreso de mediación en Salta, donde el equipo de mediación de Jujuy va a participar como disertantes. Directora, ¿puede volver a repetir los horarios y dónde está ubicada la dirección para los vecinos, para la gente que quiera acercarse, por cualquier inquietud? Sí. La dirección de mediación está ubicada en la calle La Madrid 349, frente de ADEP. Funciona desde las 8 horas hasta las 20 horas, horario corrido. Horario corrido. Bien, horario corrido. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Nosotros atendemos todos los problemas, van, si yo te contara todos los problemas que van ahí, pero lo que no son para mediar, nosotros lo derivamos a distintos organismos. Y te quiero decir que los temas mediables en mediación son los temas que no están judicializados, los temas que ya están judicializados, que ya pasan a la justicia. Y el vecino no tiene que llevar nada, documento, nada. No, tiene que ir y contar su problema, se hace una recepción del caso, se le evalúa, se llena un formulario y a través de ese formulario, donde él nos dejó su croquis, donde vive, cuál es su problema, citamos a la otra parte y se llega a la mediación. Directora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, y bueno, cualquier información o cualquier tema, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros estamos llegando a las 9 de la mañana, es por eso que vamos a repasar los principales títulos. Gracias.